Rata Fabri, la carabuda de Bantai, J-A-B-I, Javi Unos que vienen, otros que se van, unos que ríen, otros que lloran La vida es así aquí en mi país Colombia, Colombia, se está adinerado de familia con poder Vivo muerto tiene que aparecer, los responsables también Pero así gente como tú, como yo, hay que guardar las esperanzas y tener fe sobre Dios ¿Dónde estarán? Aquellos que nos dieron su cariño, su amistad, su amor El padre, la madre, el vecino, el amigo, el hermano ¿Dónde estarán? ¿Cómo están? ¿Con quién están? Aquel que los tenga cautivos, que los deje en libertad Libertad, para ti y para mí Quiero libertad, y una vida feliz Libertad, quiero estar con mi familia Yo quiero vivir, yo quiero vivir Salió una noche pa' trabajar Decidió una llamada, y hasta la nadie sabe nada de él Muchos se preguntan dónde está, cómo está Aquel que los tenga cautivos, que los deje en libertad Llegan los rumores, que ya están muertos Es un dolor tan profundo, tan inmenso Que nos hiere y nos mata por dentro Nos desgarra el corazón, el alma y todo el cuerpo ¿Dónde estarán? Aquellos que nos dieron su cariño, su amistad